Mira, me mando. Yo tengo dos funciones. Por ejemplo, x más 3 y x cuadrado. Pues la operación composición de funciones, que se escribe así, f compuesta de g, quiere decir que tú coges una función y es como una caja que aplica algo a otra cosa. Esto quiere decir que aplico primero la función g y luego la función f. Es decir, que si yo meto por aquí una x, si aplico la función g, la función g lo que hace es elevar la al cuadrado. Entonces de aquí me sale x cuadrado. Y la función f, lo que hace a lo que le meto es sumarle 3. Entonces de aquí me sale x cuadrado más 3. Se lea al revés, ¿vale? Es compuesta con f, pero vamos. Si quiero hacer lo contrario, f compuesta con g, aplico primero la f. Y luego la g. Es decir, si yo meto por aquí una x. Aquí sale la aplicola f, x más 3. Y luego la aplicola g, que es elevar lo que hace al cuadrado. Y me sale x más 3, todo el cuadrado. ¿Ves la diferencia? Entre esto y esto. Está en el orden en que se aplican las funciones. Aquí se aplica primero la g, que es x cuadrado. Y luego la f, que es x más 3. Entonces lo que me sale de aquí, que es x cuadrado, yo le sumo 3. x cuadrado más 3. Aquí le meto primero la x. Primero aplico la f. ¿Qué es sumarle 3? Pues le sumo 3 a la x. Y ahora lo que me sale de aquí, le aplico la g, que es elevar lo que entre aquí al cuadrado. Lo que entre aquí al cuadrado es x más 3 al cuadrado. Y esto no es lo mismo que esto. No es lo mismo, porque esto es... No es lo mismo. Entonces depende del orden que la ponga, te sale una cosa u otra. Cuando me diga borro. ¿Te has copiado? Otras o cuales quieras. Por ejemplo, esas dos. F compuesta de g. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Dx sería f de g de x. Entonces se lee f de g de x, que sería aplicar la función f a g de x, que es raíz de x. Entonces, si f de x es x partido 2. f de raíz de x, será raíz de x partido 2. Al contrario. He compuesta de f de x, sería g de x, que sería, donde pone f de x, tendría que poner x partido 2. Y si g de x es raíz de x, g de x partido 2 es raíz de x partido 2. dx, yaikes. Tú no se mira f... 23L Yo puedo hacer estos dos. Podéis intentar, no lo ve muy difícil. Bien.